Si te vas Tu sonrisa dormida, tu olor, todo ya no está Cada beso en la noche se aleja contigo Se acercan las memorias, cada vez percibo más No alejarme de ti Si te vas El silencio reserva un espacio para llorar Cada luz de la casa se enciende y te espera Se acercan las memorias, cada vez percibo más Alejarme de ti Y quiero amanecer Tocar tu piel Tenerte aquí otra vez Sentir que todo aquí no está al revés Para tenerte entre mis brazos Solo quiero amanecer contigo aquí Si te vas Si te vas Tu sonrisa dormida, tu olor, todo ya no está Cada beso en la noche se aleja contigo Se acercan las memorias, cada vez percibo más No alejarme de ti Si te vas El silencio reserva un espacio para llorar Cada luz de la casa se enciende y te espera Se acercan las memorias, cada vez percibo más No alejarme de ti No alejarme de ti Y quiero amanecer Tocar tu piel Tenerte aquí otra vez Sentir que todo aquí no está al revés Para tenerte entre mis brazos Solo quiero amanecer contigo Solo sé que no puedo estar vivo así Quiero amanecer contigo Quiero amanecer Tocar tu piel Tenerte aquí otra vez Sentir que todo aquí no está al revés Sentir que todo aquí no está al revés Para tenerte entre mis brazos Solo quiero amanecer contigo aquí Sentir que todo aquí no está al revés Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas